Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poner el modo oscuro en Google Pixel 8 Pro. Pues tenemos que entrar en los ajustes y luego pasamos a la pestaña pantalla. Bajamos un poquito y aquí tenemos el tema oscuro, podemos activarlo y también desactivarlo muy fácilmente. Y la segunda manera para hacerlo es después de entrar en el centro de control que tenemos aquí y tenemos que simplemente buscar por modo o tema oscuro. Y si no lo tenemos en la lista tenemos que pulsar este botón aquí del modo de editar, pues lo pulsamos y aquí tenemos tema oscuro. Y tenemos que simplemente añadirlo a la lista para que lo podamos usar. Pues tenemos que mantener pulsado el tema oscuro y lo arrastramos para añadirlo a la lista. Ahora podemos salir del modo de editar. Y aquí tenemos el tema oscuro, pues lo activamos y también podemos desactivarlo así. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.